¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Estoy bienvenidos a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video les voy a traer el nuevo evento de Free Fire donde nos van a regalar diamantes, skins y muchas cosas así que si quieres conocer este evento que les voy a enseñar ¡Quédate a ver este video! Antes de pasar con lo que es este evento quiero decirles que si son nuevos en este canal les pido que se suscriban y que me dejen un like también recuerden que hay un sorteo de diamantes activo y para participar en ese sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte dejarme un like y comentar algo positivo en este video como pueden ver en estos momentos en pantalla están saliendo las nuevas filtraciones del siguiente evento de Free Fire si quieren ver el post original lo podrán encontrar acá abajo en la descripción este evento es como una tipo Lucky Royale donde nos darán un tiro diario y en este, en esta como Lucky Royale podremos encontrar diferentes cosas como dije skins y diamantes el chiste es que salgan las tres figuras iguales que te salgan tres skins iguales te sacas el skin lo mejor de este Lucky Royale entre comillas son los diamantes como puedes ver te puedes ganar diamantes o puedes invertir esos diamantes en dar más tiradas pueden ver que 10 diamantes cuesta una girada más 100 diamantes cuesta 10 giradas más pero como acabo de mencionar nos van a regalar una girada cada día no hay aproximación de cuando salga este nuevo evento pero espero que sea lo antes posible ya que siento que este evento será uno de los mejores que ha sacado Free Fire porque en la vida ha regalado diamantes así que cuando salga este evento traeremos nuevos videos de como sacar los diamantes como sacar skins porque pueden ver en pantalla que solo salen dos skins y diamantes pero yo creo en lo personal que ha de haber skins de armas de autos en si de todo y bueno estas fueron todas las filtraciones del día de hoy si quieres ver más filtraciones de los nuevos eventos que se vienen para Free Fire recuerda suscribirte y activar esas notificaciones para que seas de los primeros en obtener estos videos antes de terminar este video quiero enviar unos saludos como saben en mis videos suelo enviar saludos al que comenta hashtag KevinTV pueden ver que aquí comentó Alejandro Martínez llegué tarde pero como siempre buen video y participo en el sortero para más contenido así que Alejandro Martínez te envío un saludo desde aquí no sé a donde estés pero pues un saludo compañero también un saludo a Carsoldak89 que también lo saludé en el anterior video pero como saben se merece su buen corazón su buen saludo porque se ha visto la mayoría de mis videos y siempre veo que comenta también un saludo para Saúl Cam que comentó hashtag KevinTV eres un buen youtuber vamos a seguir creciendo y vamos por más Carsoldak puso a la verga soy famoso de que lo salió en el anterior felicidades bro cada vez más pues cada vez creces más suerte muchas gracias de verdad muchas gracias a todos los que comentaron de hecho fueron los únicos como siempre así que en verdad espero que les haya gustado este video y si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau 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 chau